¿Qué onda la voz que te hace el micrófono cuando venís en la radio? Qué lindo que te quede, ¿verdad? Es Adabel Guerrero, fuerte el aplauso para esta. Gracias. Gracias por venir, Adabel. Un placer, gracias a ustedes, chicos. Bueno, mucha repercusión, tremenda. La serie está buenísima, la serie de Coppola. Adabel hace Alejandra Pradón, que estuvo ahí, en el mundo Coppola. ¿Sentís la repercusión así en la calle, en las redes? Me encanta, estoy feliz. Bueno, era toda una expectativa para mí. Nosotros filmamos hace un año y medio, ya casi. ¿Cuánto sale? Me retaban tanto, porque yo ya cuando estaba grabando, salía a hacer notas y quería contarlo, los cuatro vientos, lo que estaba haciendo, porque era una gran oportunidad para mí mostrarme como actriz. Bueno, me retaron muchísimo de Disney. Te decían, no puedes... Me retaron muchísimo. Y bueno, ahora por fin que sale y que la verdad la está rompiendo y que las devoluciones con mi personaje, con lo que hice, también es muy, muy buena. Estoy muy, muy feliz. Estoy viviendo un momento muy plena, muy plena. ¿Por qué decís lo de actriz? ¿No habías laburado mucho actriz? ¿Más bailarina, más vedette? Claro, yo, bueno, arranqué como bailarina, hice cosas como actriz, pero siempre en teatro, o haciendo comedias musicales, o haciendo un sketch cómico, en su momento que la mujer se la trataba en un sketch de otra manera. A mí igual me divertía, ¿eh? Igual a mí me divertía. Ahora vamos a hablar de eso. Me gusta tú en este día, pero en un ratito hablamos de eso. Bueno, y esto es más comedia y drama. Y esto es una serie, es como estar en una película. Además, yo me sentía, chicos, Angelina Jolie en Hollywood. Fue increíble la experiencia. Porque, bueno, nunca había, como te decía, filmado así para una serie, para una plataforma tan importante. De hecho, Pampa Phil fue la que hizo toda la producción. Y fue impecable todo. Era una, era increíble, increíble. Era como estar viviendo un sueño realmente. Y además cuando me dije, o sea, yo hice el casting, como les decía recién en el corte, para Yuyito. Me terminan llamando para hacer Pradón. Y me dicen que Coppola es Minujín. Y yo tengo tres escenas con Minujín. Y fue tipo, no, chicos, tengo que actuar con Minujín. O sea, ¿cómo hago esto sin hacerme pipí encima? Este, y bueno, lo logré. Lo lograste. Lo logré, lo logré. Tuve que hacer mucha meditación para no ponerme nerviosa en ese momento. Y... En una lo pasás por arriba, aparte. Tu segunda escena en lo de Sue. Claro. Te lo llevas puesto. Sí, sí. Y bueno... Al actor, ¿no? Sí, 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 sí. Igual te digo que Juan, bueno, y Ariel Winograff, el director, ambos en las pasadas de letra y en los ensayos, un amor, súper humilde, súper relajados. Se los recontraagradecí porque esto me ayudó un montón a poder trabajar tranquila. Así que también desde ese lado, incluso yo le preguntaba a Ariel, che, ¿puedo agregar esto o sacarlo otro o hacer así en este momento? Dale, a ver, sí, a Winograff. Así te habla. Sí, hace lo que quieras. O a Juan le decía, che, Juan, mirá que acá voy a agregar tal cosita, así que fíjate, seguime. O sea, yo le decía, ¿sabes? Y él súper sí. Yo sí, hace lo que quieras, me decía. Así que me sentí tan cómoda, tan relajada, que lo disfruté muchísimo. Era mi oportunidad. No, y la aprovechaste. La aprovechaste y tal vez abre otras puertas. Bueno, y a raíz de... Ya te llamaron. Ya me llamaron. Bueno, ya filmé, de hecho. ¿Qué? Para la biopic de Cris Miró. Ah, no sabía. También. Así que bueno, ahí cuando salga esa serie también. Y ojalá que sea el comienzo de muchísimas más. Porque de verdad que la experiencia me fascinó. Y te gustó ser dirigida. Me encanta. Me encanta componer un personaje. Tener que estudiarlo. Y empezar a pensar, bueno, y acá hace esto. Y acá, ¿cómo reaccionaría? Me parece súper divertida toda la parte de la composición del personaje. Porque además ese personaje, la mayoría, ¿no? Pero ese personaje es como dice una cosa, está pensando otra. El conflicto. El conflicto. Ahí. Sí, sí. Podemos contar un poquito el conflicto del personaje de Alejandra Pradón. No sé si está basado en la vida real. Suponemos que algo sí. Los medios empezaron a decir que Pradón salía con Diego, con Maradona. Y bueno, esto generaba muchos problemas. Maradona estaba casado en ese momento. Y además, Alejandra, amiga de Claudia. Eso es lo que me decía por teléfono. Bueno, sí, cuando me llamó por teléfono varias veces. Ah, hablaste con Alejandra. Sí, me llamó. Me llamó. Sí, iba por teléfono. Pero la entendemos. Van a hacer de tu vida en una serie. Obvio que la entendemos. Hacerme bien. Yo la entiendo. Dale, dale. La rebanco porque están diciendo en la serie que estuvo con Diego. Y ella es amiga de Claudia. Y van de viaje juntas. Más allá de que, punto número uno, a ella le molesta que se diga que estuvo con un hombre casado. Porque ella sería incapaz de estar con un hombre casado. Esto para que era más tránsito. Sí. Y punto número dos, porque ella es amiga de Claudia y de la familia. Entonces, es como que otra vez llamara. Ella me contaba que en su momento la había llamado a Claudia, diciéndole que no, que nada que ver, que qué sé yo. Y ahora, otra vez, cuando sale la serie, decir, mirá que no, que nada que ver, que yo no sé. Pero bueno. Yo, para defender tanto... Aparte, Diego, jamás lo hubiese hecho. No, chicos. Por supuesto que no. Pero para defender tanto la serie como Alejandra, yo digo esto. Ustedes saben que la prensa siempre fue de... Les encanta la prensa rosa y siempre van a inventar o no romances y siempre están ahí con eso. Ella, cuando Diego va al teatro, Diego la va a saludar... ¿Puedo spoilear? Un poquito. Estoy spoileando demasiado. Diego la va a saludar al camarín. Yo cuando hacía mi rol de BD en el teatro, todo el mundo me va a saludar al camarín. Entonces, ya imaginan un romance por eso. Claro. ¿Quién te fue a saludar a vos, por ejemplo? Que recuerdes. La vida real, ¿no? Todo el mundo. No, 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 vas a nombrar a uno o vas a decir... Pero si está diciendo que ir a saludar al camarín, no es nada. No, pero si dijo todo el mundo y solo va a nombrar a uno, todos vamos a pensar que fuese. No, no, no. Pero siempre es normal irte a saludar al camarín. Y después, lo que pasa es que ahí está la foto de Alejandra Prado en el auto con Diego. Pero hay gente atrás que dicen que es Coppola con otra persona que iban a cenar. Entonces, de pronto, bueno, esa es la foto polémica. Porque ella está adelante. Porque ella está adelante. Entonces, es como, bueno... Pero por una foto ya suponemos todo. Pero chicos, ya sabemos, la prensa fue siempre igual. Hoy y siempre. Entonces, ven una foto en el auto, Alejandra Prado con Diego Romance. Y además lo que vende, lo que vendía en ese momento, una tapa de revista Diego y Prado. Claro, una bomba, una bomba. Entonces, después, para limpiar la imagen tanto de Diego como de Prado, Coppola dice, bueno, vamos a limpiar estos rumores, vamos a disiparlos. Vamos a decir que estamos juntos. Que, de hecho, ellos tuvieron una relación de verdad. Salieron mucho tiempo. En ese impas con Silvia. Pero yo que estaba casado. Estaba con Silvia en un impas. Cuando estaba separado y no divorciado. Eso es lo que me decía Alejandra por teléfono cuando yo la llamo para componer al personaje. Me decía que ella no tuvo nada, nada con Guillermo hasta que no se divorció. No, ni siquiera aceptaba que se ha separado. Tenía que ser divorciado. Qué rígida, Alejandra. Por eso ella está indignada que digan, o den a entender, que estuvo con un hombre casado. Pero bueno, lo que yo le digo a Alejandra, y que es lo que dice también la serie, es que es parte ficción. No es una biopic. Basada en hechos reales. Entiendo lo que decís vos, pero entiendo lo que dice Alejandra, porque usan su nombre. Obvio, 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 obvio. Bueno, sí, 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 sí. Pero bueno, para defender un poco eso. Pero más allá de eso, como pieza artística, está buenísima la serie. Así que está buenísimo tu papel. Véanla, está en Star Plus. Star Plus. Son seis capítulos. Son seis capítulos. Yo estoy en el capítulo número tres. Ella quería que vean ese capítulo solo. Empiecen por ahí. Empiecen por ahí que está Pradona ahí. Pero la verdad que sí, me agradezco muchísimo la oportunidad, porque fue una experiencia increíble. Increíble. Lo disfruté muchísimo. Me divertí muchísimo. Haciéndolo. Porque yo decía, bueno, no sé qué va a pasar después de acá. Yo estoy acá, disfruto el momento. La pasé bomba. Me encantó. Y con la espera, ¿cómo te llevas? Viste que hay que esperar mucho en ficción. Por eso te digo, un año y medio esperando. No, no, la otra espera. Que te citan a las seis de la mañana y grabás a las dos de la tarde. Bueno, sí, te puedo decir que eso fue como lo único que no me gustó demasiado. Como quince horas ahí para grabar cinco minutos. ¿Hiciste escándalos alguna vez o no? No, chico, no. No porque aprovechaba hacer lobby, ¿viste? A charlar con una, a charlar con una. Me encanta. ¿Y se graban muchas veces las escenas? Y las escenas se graban muchas veces, sí. Como doce veces se puede grabar. ¿Te pasaba que te gustaba más como lo habías hecho en otra y decías, uy? Sí, pero bueno, ojalá que en la edición, en el pedacito que mejor me salió. Pero hay que rezar, hay que rezar para que la me renes. Mirá, yo confío en el director y cuando edito a que van a sacar las mejores partes. Lo bueno que tiene el grabar, diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer teatro, porque estoy en sex también, después lo vamos a decir, la diferencia del teatro con el cine es que vos en el teatro de la pifea sonaste. Es ahí, en vivo, en directo, te vio a todo el mundo, te quedaste de culo, sonamos, ya está, salió mal, punto. En cambio acá, tenés la chance de, me olvidé la letra, oh, corte, bueno, es un bajón, pero vamos de nuevo. Entonces hay como otro relax. ¿Tentabas mucho la letra o no? Yo cero. Cero. Cero olvidarme la letra. ¿Te tentaste de risa alguna vez? No, 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 tentarme no, no, no. Pero pasa, chicos, ¿saben cómo la estudié? Era mi oportunidad. Claro, muy bien. 24-7 me estaba viendo. ¿Y estudiabas sola o con alguien que te ayudaba? Primero sí, hice tres clases con una coach teatral, con Norma. Ajá. Norma, que no me dice el apellito, puse malísima para los nombres, un besito de Norma. Norma coach, muy buena, sí, Norma coach. Sí, sí, me coaché y después estaba 24-7. mirando la escena de YouTube de la entrevista con Susana. Ah, muy bueno. Porque era una réplica de esa entrevista. Para sacar gestos, cositas, chicas. ¿En qué momento tomaba agua? ¿En qué momento se sacaba el saco? ¿Por qué se sacaba el saco? ¿Qué gestos hacías? ¿Cómo mirabas? Bueno, sos una profesional, Adabel. Me divierte, me divierte muchísimo. Bueno, es Adabel Guerrero que está con nosotros. Está en la serie de Cópola en Star Plus, dirigida por nuestro amigo Ariel Winograd. Cópola, maravillosamente representado con Juan Minujín. Todos actúan muy bien. Mónica Antoropoulos la rompe. Impresionante el joven de Yuyito que hizo Mónica. Me encantó. E insisto con el de Alan Zabag en el último capítulo también. Escuchame, ¿no viste el último capítulo porque no estás? Sí, lo vi. Sí, ya me vi todo y la voy a volver a ver porque me encantó. Aparte, chicos, perdón, se va a cerrar a largo, pero estoy muy contenta con el tema. Lo divertido es rememorar toda la época de los 90. También, eso está maravilloso. La música, las marcas, las notas en los diarios, los excesos, los boliches. Yo no fui porque era muy chica, pero me acuerdo que era muy chica. Escuchame, a ver, bueno, y estás en Sex. Y estoy en Sex, sí, de jueves a domingo estamos haciendo el A, rompemos. Ya hace cinco años que la obra está en cartel. Yo hace cuatro años que estoy. Sí, te vi, yo. Fuiste, fuiste, fuiste. Pueden volver a ir. Es más, esta noche van todos, tengo entendido. Sí, vamos. Sí, claro. Porque constantemente se renueva. O sea, la que viste ya no es. Ya no es. Ya no es. Ya es otra nueva, con personajes nuevos, cuadros nuevos, musicales nuevos. Mucho humor, porque la gente tiene miedo de ir a verla porque se piensa que vamos a ir por las mesas tocándolos. Chicos, no es así. Un poco también. Muy poco. Ahora voy, dale. Ahora no me interesa. Un poco también, dale. Muy poquito. ¿Cómo es tu personaje en Sex? Mi personaje, que si bien no tenemos un personaje, pero uno compone su propio personaje para encarnar una piel diferente arriba del escenario. Me gusta la dominatrix. La del látigo. Claro. ¿Viste? Por eso, es como que se mira, no se toque, si llegas a tocar, te pigo un latigazo. Por eso tengo el látigo en mano. Creo que voy, ¿eh? Llegás a ir, te voy a dar un buen latigazo en la cola. Creo que voy. Así que prepárate. Andá con buenos calzones, Pablo. Los nuevos. Alguno de cuero. Porque para protegerte el latigazo va el cuero y me encanta cómo suena el látigo en el cuero. Pero calzón de cuero chivo todo. No importa, chivate todo. A ver, andá con calzón de cuero. En una nota dijiste como que inspiró en tu pareja trabajar en Sex. Como que ayudó. ¿Que mi pareja se caliente? No, no, que tu institución matrimonial. Y uno se lleva cositas de la obra. Me llevé arneses. Que ahí descubrí para qué son los arneses. Los arneses no son de adorno. Yo pensé que era decorativo. Para colgarte. ¿Y cómo es? No, está el arnés para colgar. Pero el arnés, viste, esos que están acá en el pecho o el carnet de la cintura. Es para poder samarrear. Porque si no, viste que, voy a hablar de mi marido, me agarra la remera y me rompés la remera, flaco. Viste cuando escuchás que la remera se... No, o la ropa interior nueva, no. Me meto en un tema demasiado íntimo. ¿Por qué tenés la remera puesta en este momento? Porque garpa la remera. Garpa la remera. Garpa la remera. Pero garpa, pero si te rompe con lo caro que está la ropa. Por eso. Se llevó el arnés. Por eso, para eso me llevé el arnés. Yo tengo un arnés, pero es de limpia vidrio de altura. No sé si calienta. También, sí, puede servir. Va con la silla y todo, el chilletero, todo. Y otra cosa, a mí me pasa que a mi marido, viste, en el momento de furia, que lo querés amarrear, yo no sabía dónde agarrarlo. ¿De dónde lo agarró? Y a ver. Entonces, que no le gustó nada, pero una vez se dejó. Pues yo necesitaba probarlo, ¿entendés? Es real. ¿Qué le hiciste? Le puse el arnésito de acá, viste, que va hombrito acá. Y estuvo bueno. Después no se lo quiso volver a poner. Esa de tímido, de tímido. Es convencional, es convencional. Es convencional. Es convencional. Claro, menta granizada. ¿Hace cuánto? Menta granizada. Obligado. 15 años. Uf. Mirá. Hay que poner un arnés cada tanto. Sí. Muy buena esa frase. Es que sí, sí, sí. Y siempre estuvieron bien, nunca pasaron crisis. No, pasamos crisis. ¿Quién no? La de los siete años. ¿Quién no? La de los siete. La de los siete. ¿Vos sabés qué se dice? Dicen la comezón. Cuando saqué la cuenta, era a los siete años. ¿Y pasó algo en particular o...? Y nos separamos. Ah, mirá. Pero la crisis, ¿llegó por algo en particular? Bueno, creo yo... O me meto en un quilombo. No, 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 no hubo terceros ni nada. Pero creo yo que fue porque en el momento que me puse a estudiar psicología en la facultad y estaba 24-7 leyendo, 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 ni pelota le da al porro. Y tres trabajos y entonces, bueno, se hartó y bueno. ¿Él qué hace? Vende autos. ¿Vos sabés que lo conocí? Porque le compré un auto. Muy bueno. Con todo lo que dicen de los vendedores de autos. Mirá cómo salió ganando. Te vendió un auto y te conquistó. Me vendió el auto y me conquistó. Así empezó a Moldaski también con su novia. Mirá vos. ¿Con un auto? Con una campera. No, no, con un auto. La novia necesitaba un auto. Roberto le vendió el de él y... ¿Ah, sí? Sí. Mirá, hay que... Ya lo contó públicamente. Es el nuevo Tinder, digamos, vender y comprar autos. Me conquistó porque él sabía que yo era fanática de las ranas de peluche y cuando me entrega el auto... Es espectacular. Necesitamos quedarnos ahí. Nadie tan específico. Cuando me... Sí. ¿Amabas las ranas de peluche? Las ranas de peluche. ¿Y cómo lo sabía? Pero pará, él era tu fan si sabía eso, ¿o no? Y quizás me estuve investigando. Lo que pasa que para venderme el auto estuvo un tiempo, ¿entendés? ¿Le peleaste el precio? No sabía pelear. Lo hubiese peleado más. Igual me lo dejó a costo después. Se lo pagué, ¿eh? Y no canje. ¿Cómo surgió... ¿Cómo surgió el amor por las ranas de peluche cuándo nace? Porque el amor por las ranas de peluche, yo cuando bailaba clásico, hace muchísimo tiempo atrás, era como... Había que tener en el camarín una rana de peluche porque significabas merd, como se dice en el teatro. Entonces, por eso yo era fan de las ranas de peluche. Y después, cuando empecé el bailando, me regalaban ranas de peluche cuando se enteraban ahí, se supo. Después, una vez fue Chiche y Gelblum a mi casa y me llevó unas ranas de peluche. ¿Por qué fue Chiche a tu casa? Porque me tocaba Chiche. Ah, fue a hacerme una nota. Fue a hacerme una nota. La máquina de la verdad. Sí, ni me acuerdo qué programa era allá, pero bueno, ahí surgió también, salió. Que me gustaban las ranas, tenía un montón de ranas de peluche. La cortina del baño, eran ranitas, una boluda total. Y los chistes después, cuando llegué a confianza. Y tu marido te regaló unas ranitas de peluche. Y cuando me da el auto, me dice, bueno, fíjate lo de Google, si te gusta, fíjate que esté todo bien. Y cuando abro, había una rana de peluche. ¿Y eso te enamoró? Sí, qué pelotudo. No, está bien. Pero sí. ¿Ese día está chaparon, por ejemplo, o no? No, lo tuve para chapar un buen tiempo. ¿Cuánto? Porque me gusta esteriquear. ¿Y cuánto lo tuviste? A mí me divierte más esteriquear que ir a los bifes. Mirá. Y estuve como dos meses esteriqueando. Eh. Un besito, una cosita. Claro, ahora no. Después, como lo iba frisando. Bueno, de hecho, cuando me fue a dar el beso, le dije, no, eh. Eh, eh, eh. Está rápido. Y él. Me bajé del auto y le mando, mirá que mañana, si querés, podemos tomar un café. Ah, bien. Decime que no, pero que sí. Sí, claro, claro. Bien. El ciclo. El verdadero amor. Están y la conseguí una rana de peluche. Claro. ¿Entendés? El tipo dijo, puso rana de peluche en Google y le dijeron nada, hermano. Y no la quise hacer larga. Pero después, cuando subo al auto y me dice, revisa la guantera, ping, otra. No. Ahí dijiste, es un asesino serial esto. Ya es un montón. Y la primera noche apareció de rana a él. Sí, claro. Salta, salta. Ada, ¿y pensaron en abrir la pareja, esas cosas o no? Tipo Juli. ¿Abriste la pareja? Seba está proyectando lo que quiere hacer. No abrir la pareja, pero en su momento, cuando yo arranqué sex, es como que yo me ratoneaba. Porque yo aprendí un montón de cosas trabajando en sex. ¿Cómo qué, por ejemplo? Un montón de cosas. El manejo de arnés. El manejo del arnés, del látigo. El látigo. Martín me ha hecho llevar las botas a casa, las botas de charol. Ah, las que usabas en sex. Sí, las que usaba para hacer el pole dance. Bien. Y le planteé, le dije, ¿y si ponemos una tercera persona? Porque después de 15 años hay que poner un poco de... ¿Y qué dijo? Y una chica le propuse, obvio, porque es un hombre obvio, me va a decir que no. Y le dije, ¿una chica? No, me dijo. Ah, bueno. No, no, sea malo, sea malo. Me dijo que no. ¿Cómo te dijo que no? Me dijo que no, porque me dice, no, después van a empezar los problemas, que la miremos a ella, que por si la toquemos, que así. ¿Cómo se llama tu marido? Martín. Dejalo tranquilo. Martín, pero le podemos decir la puta que te parió eso. Martín, sos boludo, Martín. No, Martín. Igual yo te voy a decir algo, un poco tiene razón. No, pero sí. Los problemas que ven. Vos vas al restaurante, vas al restaurante. Hola, ¿querés una tira de asado gratis? No. No, pero tengo miedo que en un futuro la tira recibe el colesterol. No, tío, para mí no quiso arriesgar, es un inversor de poco riesgo, como hablamos ayer. De bajo riesgo. Y dice, por una vez, después la pierdo a ella. No, 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 no. No, 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 no. Y vos tenías pensada quién era esa chica de ver? Y yo estaba pensando ya. ¿Y a quién tenías ahí en el radar? Así él se puede imaginar tranquilo, viste. Bueno, en sex había una chica, Ana, Ana de Vin, pelito cortito, con tratos, me parecía muy interesante, porque también una piensa... Ay, uy, tengo otra. A ver. No, no la puedo decir la otra. Decíla, dale, dale, dale. Ay, no, no la puedo decir la otra. Dale, 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 dale. Mirta no. Decíla, pero conmigo te la haces, no importa. No, chicos, no, perdón, pero no, no, no. Después no dice fuera de aire. Bueno, Ana de Vin yo la nombro porque ella es súper abierta y sé que hasta... No hubiera tenido problemas. No hubiera tenido problemas, pero bueno. Pará, no hablemos por Ana de Vin. No, pero lo está diciendo. Es mi tía, la conozco. Pero me dice, Martín, no, no me gustan los tatuajes. Dejate. Es un vendedor de auto. Martín, la concha de tu tía. Vendiste autos hechos mierda. Dale, Martín. Hechos mierda. Autos de la caja de santo. Boludo, vendés autos abollados. Dale, dígase. Nunca lo chocamos. Dale. Guarda que Martín debe ser grandote. Ahora viene Martín con una rana, pero... Para decir esto de envidia, te decimos. Ay, chicos, bueno. ¿Y quién era? Una era Anita de Vin. ¿Y la otra? No, chicos, por Dios, no la puedo decir, pero muy linda. Mirta. Muy linda, rubia. Muy linda, muy linda. Es conocida. Y hace poco, ¿eh? Porque la de Ana de Vin hacía cuatro años atrás. Pero hace poco, el año pasado... Porque, a ver, yo tengo una fantasía, entre algunas. Me gustaría... Bajarme dos feos. Estamos acá. Estamos acá. Tranquilo, se va. No, una de las fantasías que tengo es estar con una mujer. Ajá. Nunca estuve con una mujer. Me divierte esa fantasía. Sí, es divertido. Depilado tengo para decirte, es divertido. Me interesa... No me había pasado nada con... Hasta el año pasado me pasó con esta chica. Que no voy a nombrar para proteger. No, pero la está protegiendo porque te pasa a vos, no a ella. Trabajando. Trabajando. Claro. ¿No a Marzón? Me pasó, no. Tampoco. Me pasó. Vamos a hablar después, chicos, ¿eh? ¿Qué tenemos que hablar? No se están comportando, como siempre. No. Te están tirando onda y vos no te das cuenta. No, dale. Están diciendo, tengo que estar con una mujer. Cálmense un poco. ¿Por qué? Yo estoy calmado. ¿Qué podemos coger? Y a ver qué dice. Preferí decírselo, blanquearlo. Y le dije, Martín. No, dale, dale. Es con vos o sin vos. Lo cagamos a trompadas. No, sin vos. Guarda con lo que contás. Después me desparrugué. Fue su cagona. ¿Qué era? Pero le digo, ¿qué te parece si... Porque había onda. Claro. ¿Qué te parece si hacemos una salida con fulana? Y me dice, no, no me animo. Ahí sí lo bancamos. Ahí sí lo bancamos. Sí, lo bancamos. Ahí sí. Es un montón. Sí, no se animó. Me parece de eso, de macho. Decirle, no, no, no. Ahí no me lo bancamos. No llego. Tienes que ir al maracaná. No llego, no. Sí, sí, sí. Ahí lo entendemos. Así que, bueno, quedó en fantasía. Pero lo divertido de las fantasías, incluso en sex lo decimos, lo divertido de las fantasías es que en el momento te ratonea, colabora ahí con la pareja y después ya está ahí. No le ven a nadie. Claro. No le ven a estar. No le ven a estar. Nadie. Incluso con esta chica me ratoneó y digo, bueno, si algún día, capaz. Pero estuvo divertido ahí. Obvio. Y bueno, y ahí queda. Y está bueno que así sea. Y te lo encontrás en un evento y hola, y ya. Y no pasa nada. Porque después me da como miedo el después. El post. Me da miedo el post. Hay que estar ahí, ¿no? Vistiéndose como un extraño. Ay, me da como cosita. Agarrate. Ah, bueno. Pero decís, che, comeme unas papas fritas. Todo. Porque si vos decís, estás en una situación. Tomaste algo. Pinto, pinto. Pero ya, como organizarlo, es como, ¿viste? Más forzado. Nunca se dio. Pero nunca se va a dar. La situación, ¿cómo se va a dar? Un poco hay que organizarlo. Un poco hay que organizarlo. Sí. Haces una fiesta y no le avisás a nadie más. Che, fallaron todos. Están los panchos. ¿Ves cómo dice que dice? Che, fallaron todos y estoy en bola. ¿Qué hacemos con todo esto? No es como la frase que la inspiración te llegue a laburar. Nosotros lo vivimos. Que la inspiración te llegue a ese agua. Estamos bañados, depilados. No conozco a nadie que iba por la calle e hizo un trío, por ejemplo. ¿Será Tivocio y Alberti? No, pero me imagino, por ejemplo, salida. Se hace fogata, un grupo de personas, como una onda, guitarra, plin. No, de la guitarra no llegaste a la energía nunca. Buena onda. ¿Cómo que no? Una ronda de bati. ¿Qué? 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 Ah, pero guitarra, un auricular bien fumado. El oso, como era claro. El oso me mueve. Me imaginaba esa onda, como guitarra, fogón. Claro. Como en una cabaña, flashe cualquiera, pero bueno. Pero está bien. Como una cabaña tipo alejada. A ver, pará, estamos en clima. A ver, escuchá. A ver. Uy, ya estoy caliente. Uy, ya estoy caliente. Uy, no sé si termino el programa. No te crees. Nada, tengo la cabaña 137, dos kilómetros para allá vacía. Ok, ¿llevas la guitarra? Sí. Yo llevo unos tragos, una birra. Estoy con mi vieja. Ay, no la podemos dejar en otra habitación a tu vieja. Dale. En otra cabañita. La dejamos en otra. Bueno, dale, dale. ¿Qué ya tiene tu vieja? Yo tengo 4, 20. Ah, chicos, hablando de cabaña, me acordé de una anécdota. ¿Puedo contar una anécdota de cabaña? Sí, por supuesto. Nos vamos con mi marido y los nenes de él a una cabaña que habíamos alquilado en Mar de Las Pampas. Y no la encontrábamos porque era como entrando en el... ¿Qué cabaña, te acordás? Porque se batía un emprendimiento ahí. Ni idea. Había que entrar como por el campo, por el Médano. Digo, ¿pero dónde es esto? Llego, veo la cabaña. Digo, bueno, debe ser esta. Golpeo, no encontraba la llave que me la habían dejado en la parrilla. No la encontré. Bueno, me meto. Dije, bueno, saca. Yo salía del teatro de sex, tipo, montada, taco. Digo, bueno, entra, bueno, voy a buscar a los chicos y en eso sillón un tipo ronca. ¡No! Yo digo que no se despierte este tipo porque va a decir qué hace de Abel Herrero en el living de mi cabaña. Bueno, era un sueño de él, tal vez. Se me vino de la cabeza. Se levanta diciendo, gracias. Muy buena anécdota. Muy buena. Una casa habitada. Yo tanconeando en la cabaña del chabón roncando en el sillón. Adabel, bueno, antes hablamos de teatro de revistas. Sí. Dijiste que un poco te divertía esa situación. El teatro de revistas me encantó. Fue una experiencia increíble. Hacerme la vedette. Porque ahora está como cuestionado cómo trataban a las chicas, ¿viste? ¿Cómo lo vivías vos? ¿Fuiste bailarina de Corona? Fui bailarina de Corona. Bueno, después Nito, Cheruti. Hice varias revistas. Bueno, trabajé con Campi, con todos, con el Negro Álvarez. Pasa que yo, vos sabés que ayer me acordaba con todo esto de Coppola y para los 90, me acordaba que cuando yo era chiquita veía a las gatitas de Porcel en casa. ¿Quién no? Sí, claro. ¿No? O las que cantaban, viste que estaban esos programas que ponía una pastilla en el medio y venía y cantaba. Después me parecían las bailarinas, medio culo. Y a mí me gustaba todo eso. Me parecía divertido y quizás lo naturalicé y quería ser así en un punto. Después mi mamá me mandó a danzas clásicas, hice ballet muchísimos años, hasta los 20 años bailé con Inaki Urlazaga, la hago en el Disney, todo. Pero cuando... Pero no la pasaste mal, no tuviste algún momento en ese tiempo. Vos sabés que yo no, yo no, 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 no tuve... Sí, pero de una mujer. Mirá. Pero bueno, no digamos quién, pero sí tuve como un momento incómodo en una obra con una mujer, pero bueno, porque pobre está como... Pero es tener cintura, yo siempre digo lo mismo, me parece que para trabajar en estos lugares hay que tener una cintura de... ¿Viste? Y ese rol es arriba del escenario, no es abajo. Vos no podés estar abajo del escenario seduciéndote la gata porque si no después... Ojo, porque ya veo que todo el feminismo ahora se me viene encima. No digo que no te podés hacer la gata porque el hombre puede tener derecho a acceder. No, el consentimiento, número uno. Yo puedo hacerme la gata y no por eso podés tocarme, insinuarme ni molestarme, ¿sí? Pero bueno, qué sé yo, el hombre es como que a veces entiende cosas que no le estás queriendo decir y ahí es donde hay que tener un poquito de cuidado, ¿viste? Como tener cuidado en el mensaje que uno da, corporal... No, pero está bien lo que aclaraste antes. No me quiero meter en un kilómetro. No, no, pero está bien lo que aclarás, que más allá de tu actitud, nada da lugar a que alguien te moleste. Exactamente. No, no da lugar. Lo que pasa es que en mi experiencia, y acá me pongo un poquito más seria, en mi experiencia de más chica, no trabajando en una obra de revista ni con los productores ni nada, jamás tuve un problema. Sí de más chica, que a mí sí me gustaba seducir y lo sentían hasta que descubrí el peligro de que era estar seduciendo todo el tiempo, sí tuve situaciones bastante feas y complicadas. Con los clásicos. Fuera de... Todavía estabas en el mundo clásico. O fuera del ambiente en el espectáculo. Era chica. Ah, feo, feo. Y tuve varios problemas, sí, situaciones muy feas. Y ahí me cuenta que una con su seducción tiene que tener cuidado. ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Y de hecho una... Sí, está bien lo que decís, pero eso tampoco debería dar lugar al otro. No, no, no. Es una protección extra porque no debería pasar. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Que el debería... No sucede. No sucede. No sucede el debería porque hay personas, no todas, no vamos a generalizar, pero hay personas que por ahí tienen un chip mal en la cabeza y sienten que si vos estás tipo... Les estás seduciendo, entonces vienen sin ningún tipo de límite. Y no comprenden el no, que ese sería el último de los límites, este no. Y creen que el no es un esteriqueo y el no no es un esteriqueo, no es no. Claro. Entonces yo aprendí de chica, por varias situaciones bastante feas, a, bueno, ya que el otro quizás no tiene límites por educación o por un problemita mental, bueno, yo... Se lo voy a marcar un rato antes. Un poco más marcado. Va a tener que cuidarse más. Un poco más marcado. Aunque no querieras. Poner una distancia. Claro. Aunque debería, habría muchos debería. Bueno, pero yo prefiero cuidarme yo y ubicarme quizás en donde estoy. Quizás por eso sublimé todas esas ganas de seducir y todo eso que a mí me gustaba en un escenario. Claro. Y lo uso ahí. Pero yo bajo del escenario y ni ahí estoy seduciendo ni en un pasillo, ni en la calle, ni nada, porque de real me da miedo. ¿Qué querés que te diga? A través de esas experiencias que tuve, me da miedo. Es más, digo esto y termino con este tema. De hecho, mucho tiempo tuve pánico estar en un ascensor, que suba un hombre y que se cierre el ascensor y yo transpiraba hasta que se vuelva a abrir la puerta y bajar hasta ese punto. No, son míos con las que convivimos las mujeres de a pie sin dedicarnos a otras cosas. Pero bueno, me parece que ese es el punto donde también hay que evaluar un poco el... El hombre no puede... Sí, todo bien, pero fíjate que no todos están muy bien de la cabeza. Pero bueno, dejémoslo ahí, ese tema un poco delicado. Bueno, nos encantó que hayas venido, Adabel. Gracias, chicos. Adabel Guerrero la ven en Star Plus, en la serie de Coppola. La rompe la serie, la rompe Adabel y te dejamos ir ahora. Y también en Sex, chicos, que ya de acá me estoy yendo para Gorriti Art Center. Y si quieren vernos en Sex, que la estamos rompiendo miles de funciones por semana, las entradas se compran online en alternativateatral.com. Porque si vas ahí a comprar las zonas T, no hay más entradas. Se agotan. Adiós. Adiós. Gracias, chicos.